Paso de Aribaldi, Tierra del Fuego, Argentina El paso sobreestrante Luis Garibaldi, más conocido como simplemente Paso Garibaldi, es el único paso carretero que ha logrado atravesar el encadenamiento de los Andes Fueguinos, porción austral y terminal de la extensa cordillera de los Andes. Se ubica en el departamento Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el sur de la República Argentina. Paso Garibaldi, Tierra del Fuego, Argentina 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 Amén. 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 Descripción. Se encuentra en el kilómetro 3007 de la ruta nacional número 3, constituyendo con 450 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de este paso de montaña fue construido a través de la cordillera fueguina, la cual corre sobre el eje oeste-este perpendicular al resto de la cordilla de los Andes. Desde el lago Fagnano se asciende por su vertiente norte, luego de transponer el paso comienza el descenso por la vertiente sur, el que se prolonga por 12 kilómetros hasta el rancho Hambre, donde un obrador vial que mantiene el paso expedito. Aquí nace la ruta J que lleva a la estancia Albertón, mientras que la ruta 3 continúa hacia la ciudad de Ushuaia. Por él discurre la totalidad del transporte terrestre que conecta el sector trasandino fueguino con el resto de la Argentina. Al estar completamente asfaltado se encuentra abierto todo el año, pero en invierno suele sufrir cortes luego de intensas nevadas. Junto al punto de mayor altitud se sitúa el mirador del lago Escondido, con lugar para el estacionamiento de vehículos. Desde este mirador se obtiene una vista panorámica del lago Escondido y parte del lago Fagnano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!